Back, back, back Back Wow, wow, wow Hey, ¿cómo están? Este es mi mano Venga, este es mi mano Venga, Batman, put down your weapons and surrender Alguapesta Llegale, mi aplicación acá abajo es obligatorio Bitch Si no te suscribes a mi aplicación Un ritual habrá que suceder Esto fue Estudio Falconi La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ata... Por favor... Adiós, 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 adiós...